Buenas tardes, mi nombre es Ana Ruiz, estamos promocionando lo que viene siendo el producto de Drula. Contamos con cuatro presentaciones diferentes. La primera es el aceite de coco con queratina, que te va a ayudar para el frizz, para darte volumen, para humectarlo. También te sirve para definir bien los rizos, para el alaciado, para que no se te maltrate. Contamos con la presentación también de aceite de coco con carité. También este te sirve para darte fuerza, para darte brillo, para que no se te sea tan quebradizo y que te dé resistencia. También contamos el aceite de coco con biotina, que viene siendo la vitamina B8, especialmente para puntas quebradizas, para evitar la ursuela, para evitar que se maltrate. También contamos con lo que viene siendo la aceite de coco con macodamia, que viene siendo para humectar especialmente el cabello. Este es el que más te va a humectar si lo tienes maltratado por tintes, por el planchado, por las cremas, todo esto sería. Recuerda que lo puedes encontrar en las tiendas del Ángel de la Salud.